Barra de Opinión presenta Este fue un año interesante para Xalala. Tuvimos en pantalla a escritores de calibre mundial, cineastas de gran éxito, figuras políticas y activistas sociales claves. Hagamos un repaso somero, no de todos los programas, pero sí de una cuarta parte. La cultura es la forma con la que los primates humanos entendemos y nos relacionamos con la realidad. Tienes poca cultura, tienes pocas claves para ser feliz y hacer felices a otros. Este año charlamos con maestros de las claves que son el idioma y los símbolos. Charlamos con el premio Nobel Mario Vargas Llosa que hacía años no concedía una entrevista larga y nos regaló 50 minutos de inteligencia y controversia. Charlamos con el loco del tarot, el gurú de la psicomagia Alejandro Jodorowsky. ¿Qué es la moral? ¿Qué es el bien y el mal? La moral es fundamentalmente saber distinguir entre el bien y el mal. No creer que digamos todas las acciones se valen o que existe un relativismo de tipo moral que convierte las mismas acciones en buenas o malas según las circunstancias. No, yo creo que la moral es tener muy clara esa discriminación. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas que son aceptables y hay cosas que son inaceptables desde el punto de vista ético. No es aceptable, por ejemplo, la tortura. No es aceptable la censura. No es aceptable la política de sacrificar, digamos, el presente en nombre de un futuro utópico. Creo que esas son las cosas que escritores como Camus y Orwell defendieron toda su vida y creo que fueron enormemente lúcidos en una época en la que muchísimos escritores estaban dispuestos a sacrificar la moral en nombre de la eficacia política socialista, revolucionaria. La idea de la sociedad perfecta que iba a venir justificaba todos los crímenes. Ellos nunca lo aceptaron, se negaron y creo que al final pues son ellos los que tuvieron razón. Hoy en día sabemos que una actitud política desprovista enteramente de preocupación moral ¿a qué conduce? Conduce al holocausto, conduce al gulag, conduce a la revolución cultural china, es decir, conduce a las peores matanzas que ha vivido la humanidad, ¿no? Bueno, yo le agregaría a lo que está pasando en México. Estamos en una situación que me parece a mí que tiene que ver con la inmoralidad de los gobiernos. La inmoralidad de los gobiernos se ha reflejado en que la población ha perdido toda moral. No son tanto los gobiernos esa cultura de nuestro tiempo, ¿no? No son los gobiernos los que crean o eliminan, digamos, las preocupaciones morales, ¿no? Nosotros vivimos en una época en la que por desgracia esa dimensión moral ha ido perdiendo vigencia, influencia y entonces eso ha infectado la política de un puro pragmatismo del que al final resulta una violencia atroz, cegadora. Por eso creo que volvemos digamos a la enseñanza de los grandes pensadores liberales. Todos ellos entendieron siempre que una sociedad libre tenía que tener una vida espiritual y cultural muy rica para frenar ese aspecto puramente animal de la condición humana que si se desbocaba conducía a esa violencia a la que usted se refiere, ¿no? Creo que ese es un aspecto muy preocupante de nuestro tiempo y sobre el que tenemos que volver si no queremos empezar a vivir una especie de cataclismo universal, ¿no? Cuando las cosas son lo que son son puras. Cuando metes elementos que no son ellas son impuras no son bellas. O sea, la belleza es ser lo que tú eres y no lo que los otros quieren que tú seas. La belleza de este sillón horrible es porque un artista quiso que fuera un sillón así. Yo, yo, tú ves yo no tengo ni relojes ni anillos ni adornos yo soy lo que soy. Entonces no puedo estar sentado en este sillón porque este sillón no es lo que es. Es un grito de mal gusto. ¿Entonces qué haríamos? Industria. La industria es un grito de mal gusto la arquitectura es un grito de mal gusto la política es un grito de mal gusto la economía mundial es un grito de mal gusto las guerras petroleras son un grito de mal gusto estamos viviendo en el mal gusto y estamos destruyendo al planeta. ¿Es cierto? Ya, entonces esa es la belleza belleza es dejar vivir nuestro planeta dejarnos vivir a nosotros mismos. La idea de que el arte es para sanar es muy externa a la cultura occidental es el paso que yo di mira Ejo Takata me decía hay un mástil tú te subes y no puedes bajar ¿qué haces? Y uno empieza a decir ¿qué hago? me muero ¿qué hago? Y la solución es das un paso en el vacío entonces yo llegué a un límite de expresión ¿y a dónde voy? Voy a ser valiente voy a dar un paso en el vacío y voy a hacer lo que realmente pienso que es el arte que nadie ha querido voy a matar todo el arte no matarlo abandonarlo y me voy a ir a un arte que no se ha hecho que es el arte para sanar no voy a hacer terapias artísticas que hacer los loquitos pintar no es eso voy a hacer de la terapia un arte y ahí lo hice y crear imágenes sanatorias cada acto de psicomagia es una obra de surrealismo completa es bellísimo es como los cuentos de hadas hay cuentos de hadas que te quedan toda la vida para curarte para darte luz en lo que estás caminando que te horroriza te entiendo el cuento de hadas lo lees es exterior a ti entra en ti pero el acto de psicomagia tú lo haces tú eres el lobo y tú eres caperucita roja al mismo tiempo y haces el acto entonces ya te conviertes en héroe de tu curación tú eres tu propio curandero y recuperas tu dignidad ya cesas de pedirle al otro hay dos curas ahí rezando y uno está de mal humor y el otro está feliz y le dice ¿por qué? yo rezo igual que tú y tú estás feliz y yo sufro ah es que tú rezas para pedir y yo rezo para dar gracias yo me despierto en la mañana a la edad que tengo y digo qué maravilla todavía estoy vivo es una maravilla y si veo a mi mujer a mi lado mi esposa y digo está a mi lado desnuda tengo una mujer desnuda en la cama yo un viejito qué maravilla y estoy feliz voy a vivir un día más este año también nos fuimos a grabar y presentar al público mexicano a Isabel Allende en el Palacio de las Bellas Artes Isabel Allende por mucho el escritor de nuestro idioma el español más leído en el planeta con Juan Villoro que ya es casi co-conductor emérito de Xalalá nos detuvimos en varias de las narraciones que en este año del 2012 especialmente brillante y productivo para él agregó a nuestra cultura y con los moneros gisitrino nos reímos de lo lindo de lo que es la vida en clave de cómic yo creo que tenemos algo raro en el cerebro un tumor alguna cosa en el cerebro que nos impulsa al amor por amor aguantamos primero nuestros mocosos y a los hombres y hay que ver el trabajo que nos dan nos sacrificamos por amor y además nos sentimos nobles porque nos sacrificamos incluso necesitamos romance imagínate tú yo yo quisiera tener romance en mi vida incluso mi edad pero no se me da llevo 30 años tratando de escribir novelitas románticas porque quiero ser tan famosa como la Corín Tellado y Daniel Steele pero evidentemente no tengo talento para eso cuando era joven y trabajaba en la revista Paula para redondear el sueldo hacía traducciones del inglés de novelitas rosas del inglés mira le cambiaba un poquito los diálogos para que la protagonista no quedara como una retardada y a veces se me iba un poco la mano y cambiaba también un poco el final y entonces qué sé yo por ejemplo el héroe que generalmente tenía las sienes plateadas y mucho dinero terminaba ayudando a la madre Teresa en Calcuta y ella que siempre tenía senos mórbidos y ojos verdes terminaba traficando armas en el medio oriente bueno como a los seis meses el editor se dio cuenta y me echaron o sea que a mí el romance no se me da muy bien pero el amor se me da y puedo decir que mi vida ha sido marcada por el amor y que mis libros el tema de mis libros siempre es el amor y cuando me dicen por qué la gente lee tus libros porque yo creo que todos buscamos eso en la vida las mujeres queremos belleza en todas las culturas entre los más pobres de los pobres las mujeres nos adornamos con lo que sea con una pluma de gallo con unas conchitas con un tatuaje con pintura con lo que sea nos adornamos adornamos nuestras casas a veces tratamos de adornar a los hombres con resultados desastrosos por lo general queremos belleza queremos belleza en el mundo queremos belleza en la naturaleza queremos belleza para nuestras vidas para nuestros hijos cuando hacemos la pregunta de qué clase de mundo queremos lo primero que me viene a la mente yo quisiera un planeta hermoso prístino donde la gente y las especies convivieran en alegría en belleza como les decía mis libros no son románticos pero son optimistas porque yo creo que el amor y la belleza cumplen una función esencial creo que existe el instinto de la belleza tal como tenemos el instinto de sobrevivencia de preservar la vida tenemos el instinto de reproducción tenemos el instinto de buscar la belleza y tenemos también el instinto de la evolución espiritual creo que es un instinto poderoso no estamos en la edad de piedra con todo con todo lo que le ha pasado a la humanidad avanzamos lento evolucionamos lento pero evolucionamos y cada vez más rápido gracias a la tecnología y a la globalización del mundo en esa evolución espiritual va incluida la belleza mis personajes siempre tienen que vencer terribles obstáculos para realizar sus destinos y para ponerle a esos destinos algo de belleza en 2010 ganaste el premio rey de España con un reportaje llamado la alfombra roja un reportaje bueno la alfombra roja es el río de sangre que ha dejado la guerra contra ya tenemos que hablarle por teléfono a Felipe Calderón para preguntarle cómo se llama originalmente era la guerra contra el narco después la guerra contra el crimen después la luchita contra nuestros malestares creo que tristemente quedará Sabina como la guerra de Felipe Calderón creo que fue una guerra sin consenso fue una guerra que ni siquiera el propio partido del presidente el PAN estuvo de acuerdo en avalarla no fue una guerra de estado no hubo alianzas la sociedad civil no participó de nada en las decisiones fue una guerra presidencialista tú tienes esta imagen que más o menos es así Felipe Calderón prendió un cerrillito vio que estaba en un cuarto lleno de dinamita y pum el resto son estos seis años sí pues él quiso saber cuál era la dimensión del enemigo y la averiguó de la peor manera cuando tú entras a un lugar donde te dicen cuidado algo puede explotar y dices a ver y enciendes un cerillo te chamuscas las cejas y bien te da lo normal es que explotes y fue lo que pasó fue lo que pasó y la alfombra roja trata un poco de eso ¿no crees también que fue una guerra moral con una moral que ya no tiene nada que ver con nuestro siglo una guerra de moral católica o sea los buenos y los malos si nosotros atacamos a los malos que son estos traficantes de droga y criminales todo mezclado los malos del país y nosotros vamos detrás de los malos del país nosotros nos convertimos en buenos para la población y la divina providencia va a decidir que nosotros ganemos una cruzada entre formas integristas del catolicismo porque los narcos son católicos todos ellos todos consideran que se van al cielo después de comprarle una casa a su madre por haber sido sicarios y tienen además algunos santos paralelos como Malverde o la Santa Muerte etc ¿y en la película cuántos años llevan preparándola? nueve años nueve años en una reunión que tuvimos Lynn Feinstein y yo haciendo o más todo el poder Lynn dijo yo quiero hacer la película del Santos entonces desde entonces empezamos a planear esto a Gislo por supuesto lo invitamos porque hacemos el Santos pero ya esta idea la tenemos de hace diez años y tuvimos como unos ocho o nueve guionistas hasta que encontramos al idóneo que es Augusto Mendoza el chavo que hizo el guión de Abel con Diego Luna que es un fan del Santos incluso en las reuniones del guión él sabe más que nosotros del Santos pero decía la Tetona que se ha casado ya como cuatro veces con el Diablo Cepeda estaba en Santos el otro día así empieza pero pero por qué necesitan ustedes un guionista se me escapa por qué pueden ustedes Gis y Trino necesitar un guionista fue un proceso tormentoso de irnos dando cuenta de muchas cosas entre otras de lo poco capacitados que estamos para hacer cualquiera de las cosas que tienen que ver con una película comenzando por el guión contar una historia ya de esa manera ya con los aspectos técnicos que debe tener un guión o sea nos entró creo que un respeto por los guionistas por los que hacen películas o sea es realmente un proceso muy complicado claro y este va a ser de caricaturas o va a ser con seres humanos caricatura 2D y el guión te digo la historia es nuestra el guión lo realizó Augusto con ideas de él ahí metidas pero digamos la anécdota se nos ocurrió a nosotros es la amenaza zombie entonces este la dirige el Patas Lozano Alejandro Lozano que hizo Matando Cabos y Los Sultanes del Sur y es muy buen director la estamos produciendo junto con Paco Arriagadas Lynn Feinstein His y yo y es un equipo padre y están ahora sí que todos los actores del cine mexicano que te puedas imaginar nada más que nos lo puedo decir hoy Inshalala separamos a la cultura del espectáculo por una sola razón para poder hablar más de cultura porque la cultura y el espectáculo son en verdad lo mismo este 2012 charlamos con Demian Vichir y de su racha de triunfos internacionales que incluyeron una nominación al Oscar Oscar que los gringos no le concedieron solo para ponernos a los mexicanos de mal humor rescatamos partes de una larga entrevista realizada por Katia de Artigues y la de la voz a Chabela Vargas para acordarnos en la semana de su muerte de que Chabela Chabela cantaba como si rezara y le hicimos un mini homenaje de dos horas a la actriz María Rojo María de Nuestro Corazón y a sus películas nosotros estábamos en la entrega de los SAG el premio que otorga el sindicato de actores y en nuestra mesa estaba mi chava Stephanie estaba Chris White y su esposa en una mesa de unas 7 8 10 personas y en un corte comercial vimos a Brad Pitt tomando de la mano a Angelina moviéndose entre las mesas como perdidos y me acuerdo decirle a mi chava nada más que guapos son estos dos que energía que son un par de bolas de fuego y y estamos admirándolos muy divertidos y como a mi no se me da eso de yo soy tu Franks este ni de hola yo soy el otro nominado el que seguro te has preguntado quien es ese wey ese soy yo y este entonces no se me da esa onda de aproximarme a la gente tan fácilmente y este entonces nada más los veíamos ahí y hablaban con una señorita que tenía una hoja y preguntaban no sé qué cosas le digo andan perdidos como puede ser que estos dos anden perdidos en un lugar así y le digo a Stephanie seguro me andan buscando y si me andan buscando y entonces nos reímos un poco de eso y después hicieron contacto con nosotros ay ahí están entonces vinieron a la mesa y este y estuvimos charlando todo ese corte comercial los seis y estaban muy emocionados porque querían encontrarnos para hablarnos de la película que la habían visto y que les había gustado mucho y tú sabes que Angelina es este siempre anda muy activa en cuanto a causas en noble se refiere y demás he oído y he oído y este y ella particularmente preguntaba ¿no? cómo puedo ayudar cómo podemos hacer que esto explote más que la vea más gente y demás en ese sentido lo que dijo Clooney que dice es una película maravillosa Demián es maravilloso en el filme este es un ejemplo perfecto donde la academia puede hacer una diferencia tremenda porque la gente no hubiera visto la película si Bichir no hubiera sido nominado la gente ahora la verá y eso es emocionante y después dice de entre todos los actores nominados por papeles principales la suya es una de las mejores historias porque para él este es un verdadero momento de cambio en su carrera es decir se refiere tu historia es una de las mejores historias porque también en los premios se premia la historia no la trayectoria sino si te toman en qué momento estás de tu vida y qué significa que te den el premio qué diferenciará las ciudades es una oración ¿nos recuerdas la letra dice te vi llegar y sentir la presencia de un ser desconocido te vi llegar y sentir lo que nunca jamás había sentido te quise amar y tu amor no era fuego no era lumbre las distancias apartan las ciudades las ciudades destruyen las costumbres y así pasamos la vida en ese sueño a José Alfredo lo mató el alcohol ¿no? sí yo tengo un hígado que a ver que me lo pide para un museo ya no lo necesitan meter en formol ¿verdad? ya no nada ¿y fue duro para ti la muerte de José Alfredo? mucho ¿cómo fue? cuéntanos todos mis amigos pues no él era muy hombre y un día hizo una canción que me dice ¿qué estoy cantando Chabela? y le digo yo yo sé bien que estoy afuera le digo ¿por qué? le dije y me dijo porque me voy a morir me voy afuera del mundo afuera del mundo ya sabía que se iba a morir cuando lo escribí yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar dirás dirás que no me quisiste pero va a ser muy triste y así te vas a quedar sin dinero con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo pero sigo siendo el rey hay un himno mexicanísimo yo creo que la siguiente película donde das un salto tremendo es María de mi corazón María de mi corazón es verdad que te la escribió García Márquez a ti mira antes hice naufragio con Hermosillo yo hice naufragio con Hermosillo no sé Hermosillo me vio en las poquianchas y me decía Jaime y Hermosillo y García Márquez me decían la poquianchita les gusto ahí y me llaman yo sé que esta película varía de mi corazón que no estaba más que pensada era para otra actriz que ya había trabajado con Hermosillo lo supe muchos años después que me dijo tú veniste a arruinar mi carrera en Buen Onda porque te metiste cruzaste con Hermosillo pero igual es la vida no hay gente que yo puedo decirle se cruzó con tal y ya me entré yo porque esa es la vida y entonces Hermosillo y García Márquez nos llamaron y fuimos a su casa del Pedregal que hay que decir que García Márquez era guionista del cine mexicano ya había hecho bueno pues ya había hecho Tiempo de Morir porque hay gente que no lo sabe teníamos la fortuna y se infatuó contigo García Márquez no pues yo creo que Diego y con Héctor también yo creo que le gustó no es bueno es que a mí me dijo a mí me lo dijo él y entonces bueno me llaman para hacerla verdad y nos ponen a Héctor y a mí a que hiciéramos los parlamentos y ahí fue cuando cuando conocí al Gabo y se hace la película pero se hace en el momento que los actores nos acabábamos de salir de la anda estábamos en el sindicato de actores independientes pero entonces que nos íbamos a salir con Fidel Velázquez ahí enfrente estaba medio difícil entonces nomás nos quedamos sin trabajo un buen tiempo pero afortunadamente Gabo se dio su guión que aunque no era premio Nobel valía bastante para que hiciéramos María de mi corazón y ya con María de mi corazón me empiezo a tratar a sacar reconocimientos internacionales así es para ti te marca tu carrera definitivamente sí fíjate y este te hace una diva bueno una diva de izquierda y muy política de un cine una diva proletaria así me decía Arnold Belkin que era yo una diva proletaria pasando a la política Xalala tuvo un año rarísimo tuvimos en nuestra sala a políticos de todos los partidos menos del PRI lo que nos ha merecido el insulto o la ovación de algunos la verdad es que invitamos a todos los PRIistas más visibles del 2012 y ninguno aceptó venir a Xalala por cierto que tampoco han venido a Azteca para entrevistas de fondo es decir entrevistas de más de 6 minutos ni a Canal 11 ni a Canal 22 ni a en fin los PRIistas de este sexenio que inicia solo van a Televisa quien sabe si por distracción o por nostalgia de los tiempos en que en México solo había una televisora pero tuvimos acá a otros políticos clave para el futuro inmediato del país Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard nos juró que la izquierda gobernará en México en 2018 nos explicó su estrategia Miguel Ángel Mancera Miguel Ángel Mancera nos enseñó el santo que lleva en la cartera siempre y nos contó quién es él de dónde viene y a dónde va y de qué metales está forjado Rosario Robles Rosario Robles vino a Xalala por tercera ocasión esta vez para dejar en claro por fin luego de 6 años de silencio qué culpas aceptaba de su pasado e iniciar una nueva etapa como secretaria de Cedesol que será probablemente estelar y con Mónica Arriola presidenta del PANAL sostuvimos una conversación tensa y exigente donde le preguntamos todas y cada una de nuestras dudas sobre ese pequeño partido el PANAL que siempre o casi siempre se las arregla para decidir las elecciones en nuestro país en cuanto al PRI los esperamos en el 2013 para preguntarles a los PRI todo 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 lo que importa saber sobre ellos Mets al ejército a ver acuérdate del ejército en la Ciudad de México es la función del ejército reemplazar a la policía no si yo soy un soldado un día me lo dijo un oficial si tú fueras presidente retirarías al ejército tendrías que hacerlo lo más rápido que se pudiera hablando de que si tú fueras presidente ya has dicho que tú deseas ser presidente de este país en el 2018 este qué harás qué temerario pero bueno qué harás en los próximos seis años va a ser una campaña de seis años mira del lado nuestro o sea si tú te pones esta forma de pensar a qué te lleva bueno primero no vas a tener el apoyo de los grandes intereses no o sea no voy a ser el candidato de ellos dos no voy a tener el gran aparato como puede ser el PRI que tiene 25 estados que además nadie les controla gastan lo que quieren como se vio en el reciente proceso electoral entonces tienes que pensar bueno entonces en qué en qué podemos fundamentar bueno uno en que tenga razón sea atractivo lo que estás diciendo haga sentido para una parte de la sociedad si no hace sentido bueno dedícate a otra cosa segundo mucho van a ser redes sociales mucho van a ser colectivos no representados o no adecuadamente representados hay que recorrer el país hay que ir a las universidades muchísimo como ya se vio la participación de los jóvenes es decisiva lo será cada vez más ya que lo que lo que hay que buscar es tener razón y hacer un planteamiento que resulte atractivo y posible hablemos de ese mecanismo de sucesión que es la elección tú crees que funcionó este 2012 o sea tú crees que si ganó quien ganó yo creo que es el tema que está de por medio a mí me parece en el tema 2012 no es el número total de votos porque entiendo o al menos yo no tendría una duda respecto al número de votos y cómo fueron contados sobre eso no tendría yo elementos para poner en duda ese número es decir no es el tema el tema es hubo una hubo o no hubo la utilización de recursos sean estos públicos o bien de otro origen que le dieron una ventaja puede ser importante o muy importante no lo sabemos a quien triunfó es decir la base de un proceso electoral de equidad entonces me queda claro que no tenemos hoy un sistema que lo garantice eso es lo que está en duda salgo ahorita a la calle le pregunto usted cree que fue equitativo el proceso se usó entonces no ¿y eres de izquierda? sí claro ¿qué quiere decir ser de izquierda? mira ser de izquierda es una forma de vida ser de izquierda es tu conducción en el en el trabajo tu conducción en los proyectos tu conducción en los hechos que van enfocados siempre a varias cosas primero el bien común el tema de la justicia social el tema de la participación ciudadana en todos tus proyectos tienen que permear el tema de género el tema de género también es un tema de la izquierda el tema de la igualdad de los derechos hablas de hablando de seguridad pública hablando de desarrollo social hablando de la conformación de leyes o hablando de la procuración de justicia eso está presente siempre en tu ideología es decir te pongo un ejemplo práctico cuando tú tienes un conflicto y lo tienes que resolver con el uso de la fuerza por ejemplo en seguridad pública siempre vas a privilegiar el diálogo y vas a ver cuáles son los reclamos si es que hay un sentido social en esos reclamos has dicho que vas a seguir la mayor parte de los programas de Marcelo Ebrard sí y qué harías distinto yo creo incluso en la continuidad fíjate bien de los personajes pero qué harías distinto a Marcelo Ebrard mira el tema de la movilidad por ejemplo es un tema que se ha trabajado ahora con lo que tiene que ver a la movilidad de los vehículos la modernización lo que requiere lo que le urge a la ciudad para poder darle tránsito a casi cuatro millones de vehículos pero ahora hay que pensar en la movilidad de las masas tienes que pensar lo que es el concepto de calle compartida tienes que pensar en un concepto de lo que es la gestión de movilidad ¿cómo se mueve la gente a pie la gente que no tiene vehículos en la ciudad? una calle compartida es una calle en donde puede haber persona vehículo y bicicleta ¿y transporte público eso sería? transporte público tiene que ser prioritario tiene que ser ágil tiene que ser eficiente tiene que ser un transporte accesible y tiene que ser un transporte de red tú tomas el metrobús y te conecta con el metro tomas el metro y te conecta con el metrobús y te conecta con algún otro sistema de transporte dime otras dos que harías distinto mira dos adiciones a cómo está gobernando el DF yo yo estaría por el tema de la educación un paso más todavía en la educación la educación yo creo que requiere de una gestión muy importante no estoy convencido de que sea un tema en donde tengas que hacerte cargo de la educación primaria y secundaria pero sí estoy convencido que tiene que haber un cambio de mentalidad en donde los jóvenes tengan mayor tiempo de estudio Rosario ¿vas a ser candidata para un puesto político? pues no no en principio no no estoy en esa tesitura en estos momentos no sé a lo mejor si se presenta la oportunidad pues tendrá que evaluar las circunstancias las condiciones por parte de quién en fin es decir no tampoco yo creo que no es a costa de mi propia dignidad ni de mi trayectoria tendría que ser en congruencia con lo que yo soy ¿y qué tendría qué condiciones tendría que tener un ofrecimiento para que Rosario Robles regresara a la política? en lo que yo puedo regresar tiene que ser compatible de alguna manera no te digo que al 100 claro te traduzco y corrígeme si me equivoco es no existe un partido político ahora por el cual puedas contender si existe o sea si existe un proyecto por el cual yo pudiera contender porque para mí hoy el tema es cómo rescatamos este país de manos de la derecha primer punto de definición acuérdate que yo estuve en contra de las alianzas de la izquierda con el PAN para mí es inviable totalmente y yo lo que quiero es que México recopere una ruta liberal primer punto entonces eso ya decanta con quien no ya no puedes estar con el PAN jamás entonces de este lado centro izquierda yo pudiera ubicarme no el partido verde no pues el partido verde imagínate yo soy pro derecho a decidir de las mujeres ellos son anti aborto estoy en contra de la pena de muerte ellos proponen la pena de muerte entonces ahora ellos van en una coalición mucho más amplia pero por eso te digo puede uno participar en el proyecto pero siempre congruentemente y que por supuesto si se me abre la oportunidad en una coherencia con lo que yo creo y pienso de este país pues la voy a aceptar la percepción la percepción la historia que que la sociedad civil percibe es el Baester sale del PRI ¿no? sí ríspidamente hace seis años yo sorpresa ajá aprovechando las nuevas reglas este democráticas del país funda un partido pero lo funda como líder sindical o sea de un de un gremio sindical o sea no es nada más ella son muchos que creyeron en el proyecto que ella pone en la mesa pero ella lo pone en la mesa y todo el mundo se entusiasma exacto lo pone más un consejo bueno así ya te entendí ahora sí ya te entendí nosotros estamos haciendo otra historia que no tiene que ver con el Baester Bordillo y no tiene que ver tampoco ¿quiénes eran esos fundadores? era gente muy joven en general ¿no? yo conozco a Miguel Ángel Jiménez y conozco a Alberto Cinta como te lo estoy contando y a mí me entusiasma lo que platica Alberto Cinta y es cuando yo me meto al partido Nueva Alianza el Baester tiene un grupo de jóvenes donde también está tu cuñado Fernando González subsecretario de educación básica ¿está tu hermana también en ese grupo compacto Maricruz Montelongo? no mi hermana no 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 ella decidió fue diputada federal por el PRI y llegó un momento que decidió más bien dedicarse a la familia y estar apoyando a Fernando lo cual también es muy loable ¿no? y dijo ahorita la política nada que ver ¿quién más está en ese grupo de jóvenes? estuvo en su momento Miguel Ángel Jiménez Xutenorio Alberto Cinta bueno Campa Roberto Campa nos visitó también Craco Ramírez gobernador de Morelos con quien hablamos otra vez del porvenir de la izquierda y que prometió solucionar la violencia en Morelos con métodos inéditos en México e hicimos una larga entrevista de 100 minutos con el político más estimado por los mexicanos según las encuestas Margarita Zavala Sabina yo no vengo del PRI como otros candidatos no vengo del PAN yo vengo de la izquierda y para mí era un reto personal e histórico poder ganar esta elección y demostrar que los que militamos en la izquierda y que hemos construido un proyecto social y hemos sido partícipes de la transición política en este país desde la izquierda y construimos el PRD con un gran entusiasmo con esa división histórica del PRI para construir este proyecto progresista en el que yo estoy participando debo decirte que lo que yo estoy convencido es que para que la izquierda o las fuerzas progresistas ganemos hay que construir un proyecto no a partir de una persona a partir de un proyecto incluyente y fue lo que yo hice Morelos era el estado de la eterna primavera y de mucha gente de creadores de cultura esto y de artistas y de mucha presencia en la ciencia y la tecnología y un centro turístico muy importante y la naturaleza hermosa que se disfruta es enorme y se ha vuelto un lugar verdaderamente violento lamentablemente pero eso vamos a corregirlo yo he pedido 18 meses a la sociedad 18 meses que me den un plazo de 8 meses ya empecé a depurar las policías municipales platicando con los actuales presidentes municipales que van a estar conmigo hasta diciembre yo con ellos también yo tomo posición el 1 de octubre ellos terminan en diciembre y se han comprometido conmigo a ir haciendo los exámenes de confianza y todo lo que no se hizo en mucho tiempo se está haciendo hasta ahora el 60% de esos policías no han pasado el examen de confianza les he pedido que hagamos un esfuerzo porque se les liquide y se les invite a proyectos productivos o a un cambio de vida otros por obesidad o por diabetes no tienen que ver nada con la delincuencia no han podido pasar los exámenes pero 7 mil policías vamos a unificarlos en enero bajo un convenio que haré con los presidentes municipales para ser una policía única y unificada bajo el mando del gobernador dices que la izquierda tiene una verdadera oportunidad dependiendo de que que tiene que hacer la izquierda de que construyamos un proyecto de gobernabilidad donde la gente que votó por nosotros reciba de nosotros la defensa de su proyecto salud educación y más empleo no dilapidemos construyamos dialoguemos hagamos acuerdos tengamos confianza en nuestros principios no tengamos temor de acordar con los adversarios no nos pasa nada al contrario podemos convencer y podemos ganar todos el país requiere esa civilidad ¿te sorprende que al final de este sexenio ha sido votada en encuestas como la panista más popular del país? me da mucho gusto la verdad me da mucho gusto yo nada más me parece que también me toca un lugar que es muy amable es decir yo he podido escoger temas yo he podido trabajar mucho con la gente que es como me gusta trabajar los temas que fueron mis prioritarios fueron temas que son sensibles para todos uno por ejemplo el de la migración particularmente uno o el de niños y niñas que no se había visto a nivel nacional es importante porque en la frontera mucha gente trabajaba y muchas ONG trabajaban y digamos varios albergues pero digamos a nivel nacional era poco visible otro del tema del tema de adicciones que es mucho trabajo con papás porque yo en realidad trabajaba con salud para el tema de adicciones digamos que la parte científica la parte digamos de política pública la lleva a salud y trabajo yo apoyando esos temas le preguntaron a Felipe Calderón si tú vas por la presidencia de México en el 2018 le preguntaron si imagina usted y entonces él hizo el ejercicio de imaginación como consorte de la presidenta de México y dijo dijo que sí se imaginaba y que se dijo que se imaginaba apoyándote en ese en cualquier cargo sí bueno bueno Felipe no solo me quiere mucho sino además este sí es un esposo solidario y entonces digamos que me echa porra y al revés pero te interesa pero yo sí seguramente creo que más adelante retomaré la parte política y ya decidiré en qué y cómo y de acuerdo a qué circunstancias permíteme hacerte una metáfora has sido como copilota emergente has estado lado a lado codo con codo con el piloto de esta presidencia ¿no? este de alguna manera es lo mismo que miraban los americanos que que estimaban mucho la candidatura de Hillary Clinton o los argentinos que estimaban la candidatura de Christina Kirchner pues estas mujeres han tenido toda una educación este para ser presidentas ¿tú consideras que eso es cierto? bueno yo sí creo que tengo una vocación política además pues y me gusta y estoy convencida que de de la importancia de la política de lo que genera de lo que de que genera bien común soy menos de plantearme cargos pero también yo soy digamos esto termina tengo que terminar luego como muchas veces lo he dicho luego nos tenemos que dar un abrazo otra vez a toda la familia y y trabajar tomar las distancias y seguramente retomaré pues la vocación que siempre he tenido que es la la política Xalala se ha comprometido en especial con las voces civiles parte de nuestra misión es darle un espacio a los ciudadanos que tienen asuntos concretos que decirle al poder y a la sociedad un espacio igual de extenso igual de libre igual de digno que el que le damos a un gobernador o a una estrella de cine José Woldenberg estuvo una vez más en Xalala para hablar de su confianza en nuestra democracia pero también de sus saldos pendientes hicimos cuatro programas con Yo Soy 132 el movimiento social más vigoroso y más fresco desde el movimiento estudiantil de 1968 les pedimos acá que nos dijeran que televisión querían los cuestionamos también con el interés y el candor con que cuestionamos a figuras de peso algo curioso tuvimos en Xalala a tres Yo Soy 132 que habrían de ser expulsados del movimiento acusados de ser infiltrados Saúl Alpidres Rodrigo Ocampo y Antonio Atolini ahora estrella de Televisa al que por cierto le reclamé una arrogancia inquietante de abogado le dije a bote pronto José en 1989 eres participas en la fundación del partido de la revolución democrática el PRD ¿por qué solo permaneces dos años en el PRD? Pues por diferencias políticas yo era miembro del consejo general o del comité nacional ya no recuerdo siquiera como se llamaba del PRD el PRD era y es el referente más importante de la izquierda mexicana y en él confluyó digamos los primeros esfuerzos de unificación de la izquierda es decir quienes se sumaron al PESUM quienes luego se sumaron al PMS todos esos desembocamos en el PRD quien conoce cómo se hacen las elecciones en nuestro país creo que puede dar fe de los múltiples candados que existen es decir ¿quiénes están en las casillas? bueno son funcionarios que han sido sorteados y capacitados pero además no están ellos solos están acompañados de los representantes de los partidos políticos ellos llevan los resultados a los consejos distritales el cómputo empieza tres días tres días después y ahí están otra vez los representantes de los partidos políticos pero necesitaríamos una hora y media para empezar a hablar de todos y cada uno de los candados es decir no se puede votar sin la credencial de elector los representantes de los partidos políticos tienen el listado nominal con fotografía de quienes van a votar para que chequen no solo el nombre sino incluso el rostro a la gente se le marca el dedo para que no haya doble voto se marca la credencial también para evitar que haya doble voto es decir las boletas son boletas que tienen tiras visibles tiras invisibles sellos de agua en el conteo ¿cómo? en el conteo posterior no hay manera de hacer bueno en el conteo posterior es el que se lleva a cabo en los consejos distritales el miércoles ahí quienes están el presidente que es el vocal ejecutivo del IFE están seis consejeros que han sido nombrados o sea que no son funcionarios del IFE y que han sido nombrados el Cascades y el consejo general nombra los consejos locales y los consejos locales a los distritales y están los representantes de los partidos ¿cómo empieza ese conteo? llegan los representantes de los partidos con las actas que tienen saca el presidente el acta que tiene casilla uno todos dicen lo mismo pasamos a la dos todo lo que esté mal en el país ustedes van a atenderlo hay una figura de contraloría social que en el caso particular de Ciudad de México va a tener un trabajo pero precisamente mira lo que no hizo lo que no hizo el movimiento por paz y justicia y dignidad que fue simplemente buscar por el país cuáles son los problemas y no establecer una red de base de organización de comunicación para que se genera una agenda social nos importan las víctimas a nosotros lo que nos importa es una agenda social se están expandiendo hacia no lo estoy criticando te resumo te enojas tenemos los temas que son seguridad que ya se votó el plan de lucha del movimiento tenemos seguridad y derechos humanos economía medios de comunicación que no nada más es competencia sino es generar toda la ley de medios y política y social vinculación política que es la reforma política son estas cuatro agendas las que estamos enfrentando porque la gente del ITAM tenemos cierto mundo y a mí me gusta en lo particular pues política y sociedad y medios de comunicación pero mi enfoque es limitado perdón que te precises ¿esta es la agenda del movimiento o es la agenda de la asamblea del ITAM? no, es la que se hizo la del 132 de seguro hablaremos con otros yo soy 132 en el 2013 porque creemos que es un movimiento que importa un movimiento que representa al joven que todos llevamos dentro el joven todavía no torcido por los terrores y las vanidades y las corruptelas de la vida adulta igual volvieron a Xalalá los padres de la guardería ABC y hablamos también de la legalización de la mota con el diputado federal Fernando Belán Sarán y con Claudio Lomnitz nuestro más sabio y más reconocido historiador de América Latina si hablamos en extenso de la motita la marihuana de wheat la verde la cannabis esa pobre plantita que ha servido de pretexto a hombres poderosos desde Richard Nixon hasta Felipe Calderón para lanzar ejércitos sobre las poblaciones civiles ¿cuántos otros niños murieron ese 5 de junio del 2009 en la guardería ABC? murieron 25 niñas y 24 niños ese día el 5 de junio murieron como alrededor de 34 niños y en los siguientes días 20 días más murió el resto ¿qué sigue? a raíz de esto que hemos estado trabajando en que no quiero no queremos nosotros como murieron 5 de junio no queremos saber a otra familia que esté viviendo y que hace esto que hemos pasado día a día estamos haciendo acciones en memoria de nuestro hijo Andrés y sus compañeritos que no son retroactivas para ellos pero son beneficios de todas las niñas y niños de México como es una ley que hemos impulsado sí, sí hablemos de la ley 5 de junio cuéntenos ¿de qué trata esa ley? esa ley trata retoma los derechos que no se llaman guarderías de entrada porque no son objetos los niños son seres humanos son personas sí, guardería quiere decir donde se guardan así es guardas algo guardarropas guardas la ropa esta ley trata en términos generales retoma el interés superior del niño que los niños son sujetos de derecho cosa que no ha pasado en la corte en últimos precedentes que tenemos negativos de la suprema corte retoma el interés superior del niño retoma que sean centros de cuidado y desarrollo integral infantil ¿qué quiere decir? que van a formarse se va a formar esta ley trata de que se va a formar un consejo donde va a estar la Secretaría de Salud Secretaría de Educación varias secretarías y que van a enfocarse con políticas y protocolos y normas todos adecuarlas para proteger los derechos de los niños para que la etapa previa al preescolar que precisamente está en los centros de desarrollo integral sean considerados en los planes de estudio de la SEC esto que retoma en que los niños sean atendidos por personal que se dé una profesionalización de las personas que atienden a los bebés para descubrir que las llamadas maestras no tenían ninguna preparación tenían secundaria es muy importante decir que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma eso es evidente regular una sustancia no significa promover su consumo regular es controlar no hay mercado más libre que el mercado negro ahí no hay ningún tipo de control y el mercado negro es lo que ha hecho que las bandas criminales adquieran un poder impresionante el enemigo es el mercado negro ¿cómo lo hacemos? en la iniciativa que presenté se llama de control de la cannabis y prevención y atención de adicciones porque la idea es que todo lo que se consiga por impuestos derechos y licencias en toda la producción procesamiento distribución y venta sirva para financiar el programa nacional contra las adicciones o para afrentar las adicciones es cambiar el modelo prohibicionista que es un yo diría un trágico error porque no se ha disminuido el consumo las organizaciones criminales ahora son más sofisticadas más fuertes más importantes entonces no se ha conseguido un solo objetivo del prohibicionismo ¿y qué otras regulaciones? por ejemplo ¿se va a vender si se aprueba la iniciativa que presentaste en un supermercado? no solo serían en tiendas autorizadas obviamente sin publicidad serían puntos de venta controlados igual estamos también permitiendo la autoproducción el autocultivo que alguien pueda cultivar lo que consume hasta cinco plantas y en el mercado serían tiendas muy específicas revisadas por la Secretaría de Salud para que cuiden la calidad etcétera ¿cómo se llamarían? ¿marihuaneras? pues podría ser algo así o se venden bueno hay cosas drogas más fuertes y nocivas que la marihuana en términos físicos o médicos y en términos sociales pues hay algunas legales por ejemplo el alcohol y el tabaco son dos drogas legales que se venden así en la farmacia ni se diga son drogas reguladas que muchas de ellas se venden con receta y algunas sin receta aplaudo muchísimo la iniciativa que ha tenido aquí Fernando y la Cámara de Diputados me parece fundamental pero creo que además más allá de eso la guerra del narcotráfico en México le ha ganado a la sociedad mexicana el derecho de tener una discusión informada sobre este tema es que no ha habido el hecho de que haya un tratado internacional en cierto modo viola un derecho democrático uno tiene que tener el derecho de discutir las cosas estas cosas y cuando se está pagando con decenas de miles de muertos hay un derecho colectivo nos vamos del 2012 repletos de relatos fascinantes que sucedieron en Xalala nos vamos con la seguridad de que pertenecemos a una cultura densa variada y muy viva volveremos en el 2013 con más relatos de más figuras claves de nuestro país mientras más diversos mejor mientras más polémicos más interesantes porque este programa lo hacemos el miércoles a las 00 horas precisamente para impedirles a ustedes dormirse para quitarles a ustedes el sueño y como me escribió un tuitero para que anden ustedes todo el jueves trasnochados buenas noches barra de opinión presentó y más más más